Aquí Silva, señoras y señores, comienza el juego. Aquí el Celaya, también de Pedro Pineda, que llegan a la final contra los Rayos del Necaxa en el 96. Atención, el corazón del área y viene el disparo de zurda, que bien la baja. Porque ataca el conjunto de los alebrijes, señoras y señores. ¿En la cancha? ¿O fuera? Dentro y fuera. También era bueno dentro. Arizala, ¡Arizala! ¡Palo! Atención, aquí quiere el primero el conjunto del Celaya. El centro, sale de puños Ángel Lozano, aunque el árbitro está señalando la infracción. Disputó una gran final ante los Rayos del Necaxa. Aquí el Necaxa. ¡Uy, cuidado que están marcando! ¡Penalte! Pero esto no va a dejar lugar a dudas, sí es mano y es clara. Ángel Lozano silba el árbitro, allá viene Guillermo Martínez, se prepara, apunta, fuego, ¡gol! ¡Gol! Aquí viene con la pelota el equipo de los alebrijes, era Choreño. Este es Arizala, parecía falta sobre Arizala. Esto tiene que ser tarjeta de amortización para Leobardo López. ¡Y le grita de todo en colombiano! Ahí robando esta pelota estaba Choreño. Aquí pareció una falta, dejaron correr. Y toda la gente de Alebrijes reclama. La falta fue de Alvarado, se queda un hombre derribado. Incluso también con el San Luis, con Correcaminos. Allá viene el centro del guardameta Campestrini. Aquí vemos el impacto por parte del Pipi. Y en la apertura 2009 contra Monterrey. Correcto. Aquí viene Alebrijes, balón por el costado de la derecha. El disparo, el impacto que se va desviado. Salsita, incluso le pueden poner algún guiso, un chucharrón en salsa. Le pueden poner un bistec. ¡El centro, el remate! ¡Gol! ¡Gol! Desde esta perspectiva, está muy cerca el árbitro. Va a dejar correr. Cuando viene el servicio, el guardameta se queda con ese balón sin problemas. Es justo lo que te iba a decir. El centro viene bien, cortan labores defensivas. Después Memo Martínez y después el impacto de lejana distancia. El mío es el golf, mi querida. Claro, no te creo. Nunca has jugado golf en la vida, seguramente. El equipo de Zelaya roba la pelota. Atención. Oportunidad para el segundo. Viene el centro. Saca la defensa correctamente. A tiempo llegó a la cita. Oscar Torres. Corta el avance. Vergara con el disparo pasa por encima. Se puso bueno el juego, mi querido Luis Fernando. De ida y vuelta, ¿no? Esto nos ofrece ya la parte complementaria, los cambios. Este futbolista, Vergara, le puede dar una cara totalmente ofensiva al conjunto de Zelaya. Ahí está. Y Yescas buscando esa pelota. Le cometen falta. Clara. Y después, Yomole. Ya está amonestado este hombre. Ya está amonestado. Le van a sacar la segunda tarjeta amarilla. Se va. Ahí ya hay falta. Sí. Ahí hay dos faltas. Y esa, no, bueno. Gracias por el comentario. Vergara viene con el centro. A segundo poste. Pasa la pelota. Memo Martínez con el impacto. Con la cabeza que pasa por un costado. Llegó Zelaya. Poco a poco, paso a paso. Podrían conseguir el de la ventaja. Tres cuartos de terreno. Tiene que ir todavía más para atrás. Es lo que genera que se metan hasta el fondo los alebrijes. Tiene que ir de lado a lado. Zelaya buscando por dónde. Un espacio, un hueco. Ahí viene Barón al frente. Atención, el centro. Bien la defensa, el guardameta. Con problemas se queda con ella finalmente. Pero la cobertura defensiva fue la clave. Sí, Palolario sin paz descanse. Qué generación aquella, inolvidable. Está hasta Memo Vázquez. El centro que viene a segundo poste. Remote. Llegó el gol. Gol. Gol de Zelaya. Lo buscaron. Y finalmente lo encuentran. Pues bueno, otra derrota, ¿no? Pues a buscar al menos el empate. Aquí viene el Pipila. En la esquina del área. Puede tocar en corto. Sigue el Pipila. Vilchis. ¿Por dónde? ¿Cuándo suelta la pelota? Es ahora. Mete el centro. Quedó el balón. Todavía el remate por encima. Tiro de esquina. Mandan al córner la defensa. Cerca estuvo el equipo oaxaqueño. Con la oportunidad. La cuarta pelota parada seguida. Para Lebrijes. Podría ser. Esta es sí o no. ¿Qué va a pasar? Qué drama. Viene el centro. Al corazón del área. Sí fue el guardameta finalmente. Pero no pasó absolutamente nada. No tiene que acabar el árbitro. Allá va Zelaya a buscar el tercero. Una falta. Falta clarísima. Y esta está de roja. Tiene que ser. Ahí está. La expulsión, mi querido Luis Fernando. Qué cierre de partido tuvimos. Después de este buen espectáculo que tuvimos entre Lebrijes y Zelaya. Sí. El último contra el primero.